Quiero más que olvidarte, ya me seco pegarte No vuelvas a mi puerta, supliquen la verdad No tengo nada que darte, no quiero recordarte Me quiero dar las veces que yo te voy a ir con el momento que hago Dame mi amor, otra oportunidad, aunque sea esta última Que me das y decir, ¿por qué? No hice nada, no hice nada, no hice nada, no hice nada Ni lo que estuviera No te da real mi corazón, mi moradón No te quiero ni lo que desas No digas nada, ya no pidas más, perdón Volvete a mi loca que estuviera No hay poquita, no contarte mi amor No hay papel, el tiempo te regresa No hay poquita, no hay poquita ¿Quién quiere saber conmigo? El famoso bímero Ayer, a ver cómo pido Pero no me hizo caso Me di cuenta Que yo Y barulco hacia el fracaso Problema en la calle